Quiero respirar Con tu palpita Para volar Bajo tu sabana azul Puedo imaginar Noches que vendrán Y tú estás Bañándote en la luz azul Quiero despertar Con una canción Para bailar Y quiero salir Ir afuera a ver el sol brillar Quiero despertar Con una canción Para bailar Quiero salir Ir afuera a ver el sol brillar Música Quiero respirar Con tu palpita Quiero respirar Para cantar Bajo tu sabana azul Quiero despertar Quiero despertar Con una canción Para bailar Y quiero salir Y quiero salir Ir afuera a ver el sol brillar Quiero despertar Quiero despertar Con una canción Para bailar Y quiero salir Ir afuera a ver el sol brillar Ir afuera a ver el sol brillar Quiero despertar Quiero despertar Quiero despertar Quiero despertar Gracias